¿Qué importancia ha tenido la música y cómo ha incluido en la vida y la cultura de los seres humanos? ¿Cuán valiosa es y ha sido a través de los años? Conozcamos al nuevo hombre americano a través de su expresión musical. Un recuento histórico donde viajaremos de África al nuevo mundo. Toro mata y toro mata, toro mata y rumbo, pero y toro mata, toro, toro, torico. Del África al Caribe, jueves a las 10 por TV6 y TV3. ¡Gracias!